Lo siento chicas, pero en este momento el DJ no puede atenderlas Porque está trabajando Vamos a bailar señoras y señores DJ Manía Que rico Cumbia El grupo de car Para ti Siento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que les quedo junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre yo el mío Tu nombre yo el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre yo el mío Tu nombre yo el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito Y hoy como el niño Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre yo el mío Tu nombre yo el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre yo el mío 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 Estos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Estos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Estos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Estos tus ojitos hechiceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas serán Lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas serán Lindas rosas que florecerán ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo Es solo para gritar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal Vamos a tomar una cerveza Mi novia me dijo que se iba Con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro Todas sus mentiras Ella baila con otro Me rompe el corazón Ella besa a otro Que desilusión Tengo poca plata Ya no tengo amor Ahogaré en cerveza Todo este dolor Tengo poca plata Ya no tengo amor Ahogaré en cerveza Todo este dolor Mozo Una cerveza Una y otra más Mozo Una cerveza La tengo que olvidar Mozo Una cerveza Una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Moviendo la cabeza Moviendo la cintura Eh, 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 eh Como dice DJ Manía La mezcla perfecta Desesperado 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 Por ti mi amor Por ti Solo por ti Y nuevamente Tu grupo Sí Eso, eso Desesperado 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 Por ti Mi amor Por ti Solo por ti Ilusionado Ilusionado Por ti Mi amor Por ti Solo por ti Sí Por ti Mi amor Sí Por ti Mi amor Contigo no vas Te veo Yo me siento Me siento enamorado Ilusionado La alegría que me das Al vez de sonreír Vienes y te acercas A mi lado Nunca, nunca Me digas que no No me digas que no Por favor Si algún día Me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor No me digas que no Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, que tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire Eres la razón, de mi existir Amor por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me engañes Que soy tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que soy tu amor, yo no soy nadie No olvides mujer ¡Cumbia, nena! No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Y este es el sabor Del grupo Quiero que seas mi enamorada Para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada Para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada Dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras Te juro yo muero de dolor Quiero que seas mi enamorada Para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada Para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada Dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras Te juro yo muero de dolor Por favor Eres mi enamorada Ay amor Estoy ilusionado Dímelo Eres mi enamorada Por favor Estoy ilusionado Corazón Corazón Eres mi enamorada Pensé que tú me amabas Como yo te amo a ti Pero por puras palabras Por eso me iré de aquí Ya me marco de tu lado Para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido Cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo ir llorando Lejos, lejos de ti Y no contigo ir llorando ¡Opa! ¿Y qué dice? ¡Cati! ¡Con sabor! ¡Con sabor! Pensé que tú me amabas Como yo te amo a ti Pero por puras palabras Por eso me iré de aquí Ya me marco de tu lado Para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido Cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo ir llorando 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 Gracias.